Esta noche, en el rey del show, ahora llega el turno de Tufiño, Roger y Luan. Además, al parecer un gusto nació entre Grace y Serginho. ¿Tiene una posibilidad abierta con el señor Serginho? Mira, no quiero planear, no quiero ni siquiera decir nada porque es la última vez que lo hice. Pero alguien salió incomodado. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a PLN! ¡La fábrica de guerreros! ¡Qué guapa hablando! Oigan, siempre coincidimos nosotros con el color. Esta noche ha sido el blanco, Carlos José. Es verdad, esta es la noche blanca, usted de blanco, yo con mi camisita blanca. Estamos puros. Sí, puros castos. Puros y castos. Estamos felices porque hoy se van a presentar más participantes para poder acertar quién será el rey del show en esta temporada, Carlos José. Hoy tenemos más shows todavía. La noche de ayer se estrenó Yamil, no tan exitosamente. Por ahí dice que alguien estuvo hasta incluso riéndose el pobre Yamil. Sí, por ahí he escuchado que dos participantes del programa, si somos específicos, un fantástico y un vengador, se sienten ya reyes del reality. Sí, que les dicen prácticamente a los otros chicos que están perdiendo su tiempo bailando. A mí me contaron que tanto el señor Guillermo Ariel Toscano Fernández como el señor Luan Montoya. Así es, los dos. Dicen que son los campeones, recampeones y que nadie nunca jamás los va a alcanzar en el mundo mundial. Y hablando de Luan, hablando de Luan, ¿dónde está Luan por aquí? Creo que se está preparando para el baile que tiene esta noche. Pero vamos a hablar un poco de él, Carlos José. Correcto, vamos a hablar de Luan. Al parecer, nuestro querido Luan le desea suerte a su ex amiga Grace con nuestro querido Serginio Gotti. No le creo. Así es. Ok, le desea suerte. Al parecer, como nuestra querida Grace, la noche de ayer decía que Serginio era un chico muy caballeroso, que le admiraba muchísimo la forma en cómo trata. Que le gustaba su cuerpo también, dijo. Que le gustaba su cuerpo. Entonces, Luan como que dijo, bueno, si ella piensa que Serginio es el único caballero dentro del programa, ¿qué se puede hacer? Que les vaya muy bien a los dos. O sea, siento algo de celos en sus palabras. Imagínese, o sea, usted y yo le podemos desear buena suerte a esa persona especial. Sí, sí, sí. Pero si entramos en detalles es porque algo más existe. Claro. Porque algo pasa, porque existen celos. Sí, bueno, y es normal porque Serginio es un chico que podría arrancarse en los de cualquiera, porque lo digo como varones. Carlos José, existen celos por todas partes. Celos quizás por parte de Luan, porque como Serginio se está acercando a Grace, pero también por parte de producción, porque recordemos que Sergio es la luz del switcher masculina. Es verdad, es verdad. Bueno, hay que ver cómo termina esta situación y veo que lo felicito. Yo creo que usted ya ha hecho este show antes y lo va a repetir. ¡Qué valiente que es! Es la vieja confiable. No, no, la aplicación, míralo. Oiga. La vieja confiable no se puede descartar. La vieja confiable es el proyecto. Ok, vamos a ver la nota en este momento de estos chicos. Me encantaría, póngala. A ver. ¿Cómo se puede enamorarte de la noche a la mañana? Al menos en mi caso es muy complicado. Emocionada, aplaudiste cuando terminó su show. Son muchas cosas. Es que me alegra, me alegra, porque realmente es un ser de luz. ¿Y te gustan los seres de luz? Es la luz del switcher. ¿Te gustan los seres de luz? Obviamente, o sea... ¿Y Serginho? No voy a caer en tu tentación. No, la tentación es Serginho para ti. Es una chica muy guapa. Sí. Es guapa. Dice que le atraen las personas o los seres de luz. Dice que tú eres uno de esos. Bueno, mejor a abuelo, ¿no? De cosas positivas, pues mejor así. Claro, porque tú dijiste que te agrada, que te gusta, que te encanta. Sí, o sea, me gusta, ¿por qué no? Es una mujer muy guapa, es una chica muy guapa. Es a la única que le das un beso en la mano. Es a la única porque le gusta. Exacto, le gusta y es obviamente de caballero saludar con un beso en la mano. Eso ya no se ve hoy en día, realmente. ¿Por qué está trompudito? Yo no estoy trompudo. En realidad estoy viendo aquí la nueva relación que se está formando en Belén. Pudo haber pasado, pero no se dio, entonces yo no creo, tal vez, bueno, ya, tal vez si lo intenté, no se dio, pero tampoco es que perdí una oportunidad. Lo intenté y no se dio y a mí me alegra que ella, que en realidad haya llegado otro chico que le parezca un caballero. Si para ella yo no fui un caballero, pues está bien. Para mí sí es un tema muy complicado el salir o pensar de que voy a estar con alguien. ¿Y esta posibilidad abierta con el señor Zorginho? Mira, no quiero planear, no quiero ni siquiera decir nada porque la última vez que lo hice... Y fue con Luan, recordemos que fue con Luan. Luego de estas declaraciones vertidas, revisando redes sociales, me encuentro con dos historias, tanto de Luan como de Grace Castro. Los dos subieron unas frases con una indirecta bien directa. La de Luan, ven, háblame, nunca estarás sola, lo prometo. Y la de Grace, me destruí a mí misma, tratando de arreglar a otro. Si nos fijamos bien más abajo, los dos tienen el mismo usuario. Esto no huele a casualidad. Al parecer, tanto Luan como Grace lo han sanado del todo. Y esto se evidencia con estas imágenes. Ahí es donde yo digo, Carlos José. Solito la papaya. La que se autodestruye, a ver. Ahí está. A ver, cuénteme por qué ese... Sin ganarse ni cómo decirle. Esa imagen en donde usted dice que se destruyó a sí misma. Es que mira... Frase completa. Decía, me destruí a mí misma. Por arreglar a los demás. O sea, es que ya me ha pasado. O sea, a veces uno no se da cuenta de las cosas que hace, simplemente las hace de corazón. Y trata de arreglar a otras personas cuando en realidad te estás dando cuenta que tú misma te estás destruyendo. ¿A qué te refieres, Grace, con esa publicación? Porque esa publicación es muy directa. A veces uno ayuda a los demás, pero se destruye uno mismo porque no es para lo mismo. ¿Será acaso que esa publicación tiene algo que ver con Luan? O sea, mira, yo la vi y me gustó mucho y me sentí identificada, entonces dije, tengo que ponerla. ¿Te identificaste por lo que pasaste con Luan? O sea, por varias cosas que me han pasado, no solamente por eso. Ah, o sea, ¿aceptas que de una u otra manera tiene algo que ver con lo de Luan? Ah, escuché. Es que el rap me distrajo. Sí, en verdad te está diciendo que los niegues por siempre. No, 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 no. O sea, mira, lo que pasa es que no todo gira alrededor de Luan. O sea, no todo lo que yo hago es por él. O no todo lo que yo hago o pongo es por él. O sea, simplemente han pasado muchas cosas en el transcurso de este tiempo. Entonces, por eso me sentí identificada al ver esa frase y por eso la puse. Pero, a ver, Grace, hay algo que coincide en las dos imágenes que han subido tanto usted como Luan. Entonces, no sabemos si usted le copió a Luan o si Luan lo copió a usted. Venga para acá, Luan, por favor. A ver, ¿cuál fue la imagen que subiste tú, Luan? ¿Cuándo? La de la playita esa. No se hagan loco. La del abrazo, eso. ¿Cuál imagen? A ver, ¿qué decís? No se acuerda, producción. Producción, refresquémosle la memoria, Luan, por favor, producción. Por favor, si pueden volver a poner la publicación que subió Luan, que coincide con Grace. Hay pausa, la pausa, la vamos a leer. Yo, yo, yo. A ver, por favor. Ok, la frase de Luan dice... Que dice, ven, háblame. Háblame. ¿Qué diablos? Esa Luan, ven, háblame. ¿Qué decía? Ok, háblame. No, no veo. Pero me imagino que no creo que le haga un cortociculto en el cerebro que después no se acuerde ahorita de lo que ha publicado. Decía, ven, háblame. ¿Qué más decía? No sé, sí me acuerdo lo que publica. Uno sí se acuerda lo que publica, Luan, por favor. No aclare que oscurece. Gracias, gracias, Pamelita. Pamela me la pasó. A ver. Dice, ven, háblame. Nunca estarás solo, lo prometo. Nunca estarás sola. Sola. Lo prometo. O sea... ¿Por qué subió esa publicación? Sea lo que diga... A ver, sea lo que sea, uno siempre sube una publicación porque siente algo en ese momento, porque algo le está ocurriendo. No, es que yo la publiqué porque en realidad me gustó. Cuando me gustaba una frase, yo la publico en... ¿Alguien está sola que usted quiere que vaya hacia usted? No, solo publiqué la foto porque me gustó. O sea, no tiene nada que ver con... Sí, sí, claro, claro. Es que yo creo que siempre va a decir, Luan, que no tiene nada que ver, que quizás no pasa nada con Grace. Como lo dijo en la nota, que es verdad, no sucedió, pero eso no quiere decir que se haya perdido una oportunidad. Por supuesto que se perdió quizás la oportunidad de tener a una gran mujer a su lado. Correcto. O sea, tal vez me pude haber perdido la oportunidad, pero es que en realidad yo no lo intenté. Tal vez yo no quise llegar más allá porque sí le hubiese hecho daño, porque no hubiese querido lo mismo que ella tal vez quería. No iba a tomar las cosas como ella las... O sea, no llenaba las expectativas dentro de la persona que quería conocer a Grace o lo que ella pedía para su vida. ¿Eso quieres decir? Sí, tal vez creo que uno al otro no se sentía lleno totalmente. O sea, yo creo que ella no se sentía llena del todo conmigo y yo no me sentía lleno... O sea, yo creo que quizás quien realmente no se sentía lleno del todo era Luan, porque Grace siempre estuvo como que ilusionada, dispuesta, apostó mucho por la relación. A quien se lo veía así como que indispuesto era usted, como que indeciso. Acuérdese de las camisetas que le regaló ese lindo obsequio. Muchas cosas bonitas, detalles bonitos. Igual no lograron enamorarlo. O sea, es que ella sí fue buena todo el tiempo conmigo, todo el tiempo fue súper linda. ¿Y usted? Yo creo que yo no le correspondí de la misma forma. Entonces, por eso digo, yo siempre traté de que haya una amistad entre nosotros. Pero sé que hace un poquito, porque no sé si está sudando... Aquí no hace calor, creo que está sudando, no sé, de los nervios. Yo lo que creo es que de repente él sintió o se proyectó a un futuro cercano tal vez, en el que Grace y Sergio estén abrazados o tomados de la mano, dándose amor. O no será caso, Carlos José, que ahora que quizás Grace puede sentir algo por alguien, una atracción, no hablemos de lo sentimental porque es muy pronto, una atracción, no será caso... Bueno, a Grace ahorita es notable que no le interesa lo que hable Lugo. A Grace no le interesa, mire eso. Pero no será caso que como ahorita, como Seriño está interesado en Grace, ahora como que existan esos celos de parte de Lugo. Sí, yo creo, podría ser por ahí. Y por eso publica algo. Pero le cuento algo, a Grace prefiere jugar a las manitas calientes con Sarita. Y eso quiere decir, ella supuestamente cree que el público y nosotros vamos a decir que no le interesa. Pero eso es todo lo contrario, Carlos José. Puede ser que ahora esté buscando darse una nueva oportunidad y quiera darle la espalda al pasado. Yo quiero decir algo. En realidad tampoco es que a mí me interese comentar respecto a lo que ella está haciendo o a su vida. Yo hace tiempo dejé bien claro que ya lo que pasó entre Grace y yo ya está bien, que yo la apreciaba mucho y le pedí disculpas. Y yo dejé claro que yo estoy conociéndome con alguien más, que yo sí estoy teniendo algo con alguien más. Por eso sí me alegra que ella se esté dando una oportunidad con alguien. Yo no tengo nada en contra de nada, ni siento odio ni nada. Está bien, en realidad a mí me alegra que ella esté pasando algo con ella. Yo en realidad la aprecio mucho y ella también. Y con Serguiño me ayudó. Nosotros le creemos y por eso Luan puede ir a su puesto. Venga, Serguiño. Un paso al costado, Luan. Por favor, venga. Triple música de romance. Venga el nuevo. Ahora sí no va a jugar a las manitas con Sarita, ¿verdad? Ahora sí va a estar pendiente de todo lo que va a suceder aquí, en ese momento. Bueno, usted dijo que Serguiño era un ser de luz. Y en efecto es la luz del switcher, pero también puede ser la luz de su corazón, Grace. ¿Por qué Serguiño es un ser de luz? Rafa, no te cuento. ¿Qué cosa, qué cosa? A ver, o sea, ¿por cómo es, pues? Pero no, no, a ver, yo quiero hablar... ¿Qué te gusta de Serguiño? Párense frente a frente, chicos. Frente a frente. Frente a frente, frente a frente, vamos. Pero hágalo. No seas chico, párense. A ver, mira. ¿Qué te gusta de Serguiño? Mira, te voy a decir algo. Mírelo, mírelo. ¡Bésalo, bésalo! No, mentira. O sea, mira, me cae bien, me cae bien, pero no hay que malinterpretar. O sea, esto yo creo que realmente se está yendo de control. Él es un chico muy simpático, llama mucho la atención. ¿Te llama mucho la atención a ti, a ti? A cualquiera le llamaría la atención. A ti. A cualquiera. Oye, Karen dice no. A ver, podemos preguntar. A ver, podemos salir de dudas, Carlos Josef. Chicas, ¿a usted le llama la atención, Serguiño? Para nada. Nunca. Jamás de lo jamás. No, no. Bueno. Chicas fantásticas, ¿a usted les llama la atención, Serguiño? Obvio, es un chico súper lindo. A mí no. La única que le llama la atención es usted. Y yo sé que Sara lo dice para ayudarla, para que no sea la única. Sí, correcto. Porque estoy seguro que el rap también diría que no. ¿Qué es lo que más te gusta de Serguiño? ¿Qué es lo que más te gusta de Serguiño? Escúchame, es que es lo que te dije. O sea, para mí es complicado decir que ya me... Esas sonrisas de nervios, ojo. Dios mío. Ella me dijo antes que estábamos, antes de empezar el programa, que quería que Serguiño le dé un besito en la mejilla. Bueno, podemos cumplirle su deseo. Sí, es verdad. Serguiño, el deseo de Grace es que le dé un besito en la mejilla. Sí, un besito en la mejilla. Lo que le dijo a Serguiño cuando llegó, le dijo, salúdame la mano a mí también. Y Serguiño le dijo, no, eso solo es con Grace. ¡Ay! ¡Privilegios! ¿Y sabes lo que...? ¿Privilegios de tus compañeros? Le voy a decir algo. Cuando usted dijo que le había dicho que el sueño de Grace era que Sergio le dé un beso en la mejilla, ¿sabes lo que dijo Grace? ¿Qué dijo? No, eso no es verdad, ya me lo dio. ¡Ay! Pero uno en vivo. Nunca ha ocurrido uno en vivo. ¿Pero qué le parece si lo hacemos ahora? ¿Cómo? ¿Pero qué le parece si lo hacemos ahora? Sí. Para ver cuál es la reacción. Serguiño, ¿le puedo dar un besito en la mejilla a Grace? ¡No, no! Ok, bueno. Vamos a dejar pendientes de Grace. ¡No se muevan! Que se prepare. ¡No se muevan, chicos! Porque en este momento les tenemos las mejores recomendaciones, Carlos José. ¡Rico! Y queremos hablarles de Claro, porque qué lindo es gritar. Vamos, Carlos José. El besito. En lo que nos quedamos. A ver. Venga, Grace. A ver. Un ratito, espérense un ratito. No se me adelanten. Producción. Ellos siempre se saludan con besitos en la mejilla. Pero ¿qué le parece si hacemos el experimento que hacemos en Proyecto Baila? Del minuto que pueden mirarse. Y después que venga el beso. Sin reír, sin hablar. Simplemente se tienen que comunicar durante un minuto visualmente. Así que les pedimos, por favor, a los chicos que se pongan frente a frente. Durante un minuto usted tiene que mirarlo fijamente a Sergiño a los ojos. No puede mirar, no puede bajar la mirada. No puede mirar a ningún otro lugar que no sean los ojos de Sergiño. ¿Ok? Espérense, pues todavía no. Pues a ver. Charly, póngame ese cronómetro. 4, 3, 2, 1. Ahora. 4, 3, 2, 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le tengo dos preguntas. ¿Qué sintió y qué era lo que le estaba diciendo a Grace mientras se estaban mirando fijamente a los ojos? Bueno, yo le dije a ella que se le podía dar un beso y ella me decía, con los ojos me decía que no, entonces no hay problema. ¿Era un beso a dónde le quería dar? En la mejilla. Y me decía, no, la hago como nerviosa, la sentí nerviosa. Pero yo quiero aclarar que sí, que ella, obviamente vuelvo y reitero, es una chica muy bonita en todos los sentidos. Tiene una esencia muy linda y somos compañeros de trabajo. O sea, hay un feeling, sí, súper agradable, pero no hay que adelantarse ni precipitarse a los hechos, ¿no? Estamos, apenas nos estamos como que conociendo en cierto sentido como amigos. Y bueno, quién sabe pueda pasar algo más adelante, ¿no? No se pueden cerrar las puertas a nada. Solo Dios lo sabe, Carlos José. Vamos a ver qué pasa más adelante. Felicitaciones, Grace, al fin encontraste a alguien que realmente te va a llenar por dentro, por fuera, por donde usted quiera. ¡Les tenemos rico! Ahora sí, Carlos José, yo sí quisiera saber qué sintió Grace en ese minuto que se comunicaron los chicos visualmente. Se lo vamos a preguntar después de Chiviribirín. ¡Ya volvemos con más de BLN, la fábrica de guerrero! BLN, la competencia. Creo que hay algo ahí, Angelita, yo creo que sí. O sea, a ver, el feeling está, Carlos José. Está, definitivamente. Bueno, pero bueno, hay que ver, hay que ver al final qué es lo que ocurre, porque esto del posteo de Luan me pareció como que Luan no quiere dejar que se vaya esa presa. Escúcheme, le tengo que contar algo. El fin de semana viene mi osito y quiero sacarlo a pasear. ¿Qué me recomienda usted? Yo le voy a decir qué es lo que le recomiendo, no a usted, sino al osito. Osito, por Dios, cómprate una onda. La onda. Ok, ¿por qué con esa imagen, Dios mío? Ay, a ver, le voy a decir. Osito, por favor, necesito que el fin de semana me lleves a pasear en la onda. En una onda, claro. En una onda. Imagínate, el osito así. Un, os, súbete. Rum, rum, rum. ¿Qué? Súbete, mami, pues. Vamos. Ok, ahora sí. Vamos a seguir con más. Vamos, vamos. Y tenemos un juego porque los chicos están listos. Y ahí viene el Raab, que últimamente ha estado compitiendo muy bien, Raab. Que está dando duro lo fantástico. Se viene la competencia, señores, por supuesto. Los chicos están preparados. Arrancan las mujeres. Raab, por lo fantástico. Y nuestra querida Karen, por los vengadores. ¿Están listas las chicas, Carlos José? Arrancamos a la cuenta de cinco. Cuatro. ¿Qué ves? Dos. Uno. Ahora. Dicen por ahí que las vengadoras están comiendo salprieta antes de jugar. Porque Yuribet ha venido trayendo de manta, salprieta y otros aditivos espectaculares. Comida manaba que las tiene a las vengadoras en orden. Y ahí las vemos. Y mira que la verdad es que están ahí, ahí, pie con pie. Tanto Raab como la señorita... Karen. Karen Guerrero. Ellas son espectaculares. Muy grandes atletas, grandes, grandes atletas. La señorita Karen Guerrero, sobre todo. Guerrero. Carlos José, nos hemos dado cuenta que el rendimiento de las chicas cada día surge muchísimo más. Ellas se están preparando para llegar a una final para hacer buen trabajo todas las noches. Y lo podemos ver en este momento. No se dejan. La ventaja es mínima por parte de Karen. Pero Raab no se quiere quedar atrás. Correcto. Y estamos viendo en este momento la acción. Y pónganme una doble, doble, doble pantalla. Para que todo el Ecuador pueda ver qué es lo que está ocurriendo. Ahí la vemos a Karen tomando un poquito más de ventaja sobre Raab. En todo caso, al parecer, la sal prieta que le trajo Yuribet de Manta a las chicas les ha funcionado de maravilla. Creo también que Raab debe estar un poquito desconcentrada porque la verdad no la veo muy bien. La he visto un poco distraída, Raab, en estos dos últimos días. Pero sin embargo, no se distó mucho de Karen que acaba de tocar campana. Y sale. Sale Oscar por los vencadores. Toca Raab. Inmediatamente sale Guillermo Toscano por los fantásticos. Ya podemos ver en este momento la ventaja de parte de los vencadores. Esperemos que Guillermo pueda alcanzar para que así le pueda dar los puntos a su equipo. Aunque me parece difícil porque Oscar es un excelente competidor. Pero ya Oscar está tomando una distancia. Se sabe muy bien las competencias. Se la sabe muy bien, Carlos. Ya Oscar está tomando una distancia, Angelita. Y es preocupante competir con Oscar porque cuando vas a competir con Oscar tienes que saber que tienes que esforzarte al 1000%. Oscar hasta el momento ha hecho competencias realmente de aplaudir. Es súper rápido y muy pocas personas pueden medirse con él en BLN. Vamos a ver lo que ocurre con Guillermo Toscano. A ver si logra acortar la distancia o alcanzar a este muchacho que es un rayo a la hora de competir. ¿Sabes qué me imagino, Carlos José? Una final de hombres entre Oscar, Julián, Juan del Valle, Toyo. Estos chicos se van a dar durísimos. ¡Termina el circuito! ¡Sale Erika! Oscar inmediatamente sale Erika por los vencadores. Guillermo ya regresa a punto de culminar su circuito. Ingresa por el túnel en este momento. Lamentablemente no ingresa por la parte que es correcta, pero... Está gastado, se lo ve a queso muy agotado. Ok, toca campana. Sale Jocelyn por los fantásticos. Bueno, esta chiquita sí que se la sabe toda. Ahí va Jocelyn Catering en Caldada López. Yo pienso que Jocelyn puede medirse con Erika. Y en este momento estamos viendo a una Erika que está saliendo del área de la cárcel, como le llaman ustedes chicos, a la estructura metálica. Y veo que ha ganado ya algo de ventaja. Pienso que los chicos se han portado bastante bien. Los vengadores están haciendo un juego impecable. El circuito hasta ahora lo han llevado a pedir de voz. Pero no se pueden confiar los chicos porque una mínima desconcentración puede hacer que estos puntos sean del equipo contrario. Vemos a Erika que está saliendo de la cárcel en este momento con una gran ventaja, Carlos José. Termal, 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 Termal. Si usted quiere una piscina, si usted quiere un jacuzzi, vaya a Termal. Termal ubicado en su nuevo local en Gurdesa. Alianza 1150 y Laureles no se lo pierda. Vaya a Termal. Dígale a Charito que la queremos mucho. Vemos en este momento a Erika que está a punto de terminar su circuito. Quienes cierran esta competencia son Serginho que sale en este momento y Toño Abril que está esperando que llegue su compañera Jocelyn Calada para poder salir. Ok, ahí va Jocelyn. La veo un poco cansada y se va acrecentando más la distancia con cada vuelta. La vemos así. Al parecer está lastimada. Así es, al parecer está lastimada. Doctor, por favor, al parecer está lastimada. Jocelyn no va más. Ok, le pedimos por favor un ratito a Serginho si es que puede parar, por favor. Correcto. Porque vemos que su compañera Jocelyn en este momento al parecer tuvo una molestia. No sabemos si es en su tobillo o en su dedo. Sabemos que Jocelyn ha tenido varias lesiones en su dedo y en su tobillo también. Tenemos el momento en el que cae quizás mal. Ok. Ok, ese es el momento en el que Jocelyn al parecer sufre una caída. No sabemos si es la rodilla, el tobillo o su dedo. En este momento el doctor la va a analizar. Correcto. Me dice el capitán Vengador que alguien la puede reemplazar. Que ya no falta nada. Aquí la estamos viendo. Y está el doctor Dávila tratando. Alguien que se prepare del equipo fantástico, Sarita o Grace. Ok, Grace en este momento. Fue el impacto, dice el doctor. Va a salir. No es muy grave, pero igual la ha lastimado. Claro que sí, igual tienen que cuidarse los chicos. Ok, ahora sí, Carlos José. Desde donde está Grace, desde la guillotina. Ahí está, perfecto. Va a reemplazarla Grace. Le recomiendo a Grace que se pegue una carrera porque Sergio tiene una ventaja bastante buena. Arrancamos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, ok, tenemos a Grace que ya va a culminar su circuito. Lamentablemente, José Luis seleccionó. Tuvo que reemplazarla. Lo está haciendo de una manera muy rápida. Y sale inmediatamente el capitán de los fantásticos, Toño Abril. Ahí está Antonio Fabricio Abril Norvillo. Va con todo, señores. Es la bala de Cuenca. Toño Abril, campeón de varias temporadas en varios realities. Mientras viene de regreso, Sergiño va avanzando. Toño tratando en lo posible de acortar distancia. Lista para salir Pamela Echeverría. Por el lado de los fantásticos va Sara Stefanitos Cano Fernández. Oiga, creí que eran los chicos que cerraban este circuito. Pero han sido las ladies, Pamelita y Sara. Estas chicas que quieren verse en la final. Sale inmediatamente Pamela Echeverría. Oiga, Carlos José, le cuento que hay una nota de Sarita y Pamela. Sí, me contaron. Que está muy buena. Al parecer, Sarita nos ilumina con una súper frase célebre. Una cosa es que llegues a la final y otra cosa es que me ganes en la final. Frases célebres de Sarita Tuscaro. Así es. Eso fue lo que le dijo Sara a Pamela. Y más adelante vamos a ver este encuentro entre dos grandes competidoras. Sarita asegura que la final es de ella y Pamela también por su lado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok. Vemos a Serginho que en ese momento sigue estando al túnel. Inmediatamente al salta a salta para poder tocar la campana y que salga Sarita Toscano. ¡Toca! Sale Sara inmediatamente tratando de alcanzar a Pamela, aunque ya veo muy larga la ventaja, Carlos José. Sí, ya es bastante pesado, pero hay que ver porque Sara igual quiere hacer un buen papel. Pese a que sabe que tal vez la victoria no la va a acompañar en esta ocasión, quiere darlo todo de sí como los campeones lo hacen. Va avanzando la mitad de los gemelos fantásticos, los gemelos fantásticos que son Sara y Guillermo Ariel. Así es. Estamos viendo en ese momento que Sarita está tratando de recuperar la ventaja, pero ya creo, mejor dicho, estoy segura, Carlos José, que es importante. Pamela está a punto de terminar su circuito. Atento por aquí a todo lo que está pasando, está Isaac el Tigre Delgado. ¡Cadena! Por eso digo que los chicos tienen que estar concentrados. Un mínimo error puede hacer que pierdas 30 puntos primordiales para tu equipo. Vemos a Pamela que ya está a punto de terminar la cadena. ¡Lo hizo! ¡Toca! ¡Campana! ¡Se llevan 30 puntos vengadores! Bueno, perfecto. Y ahora sí les tenemos récord, récord, recomendaciones para todos ustedes. Y quiero decirle, mi querida Angelita, que usted es una máster a la hora de comprar porque sabe que solo el día va a encontrar lo mejor de lo mejor. Angelita, cuéntame. Es que es un crack, es un crack en la salsa. Para mí es mejor. A ver, Carlos José. Como estas chicas terminaron el circuito y siempre ha existido como que un enfrentamiento y un conflicto deportivo, obviamente, a la hora de la competencia. Queremos llegar en este momento a Sarita Toscano y a Pamela Echeverría. Porque Sarita segura, ella está segura de lo que siempre dice con su frase célebre de que es fácil llegar a la final pero no ganarla. Una de esas. Correcto, por supuesto. Dos. De que quizás Pamela no sea competencia por ahora. Sí, bueno, la verdad Pamela reconoce que no está al 100%, pero Sara está haciendo gala de sus dotes de atleta, diciendo que así llega la final. Una cosa es llegar a la final y otra cosa es ganarle a la tres veces mejor guerrera de BLN. Así es, mientras Pamela se acerca a los animadores, vamos a ver la nota en este momento. En este momento que está a punto de terminar su circuito, mientras que Pamela le sigue los pasos. ¿Crees que con ese rendimiento que tiene actualmente puede llegar a la final? Con el rendimiento que tiene actualmente, posiblemente sí. ¿Por qué posiblemente? Porque en su equipo tampoco es que están las mejores competidoras del mundo, entonces hay probabilidades de que pueda llegar con el rendimiento que tiene actualmente. Estoy ahorita en mi 100%, yo estoy consciente de eso. A ver, hay que dejar algo claro, es muy diferente que ella pueda llegar a la final a que ella pueda ganar una final. Entonces en su equipo obviamente tendrá probabilidades, de ahí obviamente que gane la final con el rendimiento que tiene actualmente es súper improbable. ¿Por qué? Porque obviamente del otro lado estoy yo, o sea, eso en realidad casi no se tiene que preguntar. Si estás riéndote ahorita o festejando ahorita, pues déjame decirte que el que ríe último ríe muchísimo mejor. Le ganaste en baile, pero ella te ganó en competencia. Está bien, ya me voy a preparar para ganarle. ¿También en competencia? También en competencia. Entonces que yo soy relajada, la que quiere ganar que gane, la que no, no, me da igual. Carlos José, al parecer la frase de Sarita, la frase célebre, no sé, abrió el avispero, como que despertó el avispero de las chicas. Sí, correcto. El espíritu competitivo. Al borotó el avispero de las vengadoras. Y bueno, ¿qué dice ante las declaraciones de Sara Estefan y Tocano Fernández y mi querida Pamela Echeverría? Buenas noches con todo el ecuador. Primero, este, no quiero decir nada porque yo pienso trabajar en silencio y mi trabajo va a dar de que hablar cuando sea el momento de la final. Sé y estoy consciente que ahorita no estoy en el 100%, sé que no estoy en el rendimiento que estaba y que muchos esperan. Pero sé que todavía tengo tiempo para prepararme y que para volver lo voy a regresar y lo prometo, que así será. Ok. Sarita, ¿crees que tienes competencia en una final? Bueno, en realidad yo siempre he dicho que yo soy una persona que tiene confianza en sí misma, pero nunca he sido confiada. Entonces yo, para mí, todas las competidoras, literalmente todas, son competencia. Por eso es que yo me preparo día a día, porque yo planeo ganar. O sea, esa en realidad es mi mentalidad, siempre lo ha sido. Obviamente quiero dejar en claro de que yo en la nota siento o creo que no es absolutamente nada malo. Es más, creo que hasta la larga de Pamela, porque me preguntaron si yo creo que ella actualmente, como está compitiendo, que todos sabemos que no está a su 100%, si creo que puede llegar a una final. Y yo sí creo que puede llegar a una final con el rendimiento que tiene actualmente en su equipo. Obviamente de ahí es muy diferente a ganarla. De ahí nada, yo obviamente estoy esperando que las chicas se sigan preparando. Hay que ver qué pasa en la final. Sí creo las palabras de Pamela de que el que río último río mejor. Gracias a Dios, yo siempre río primero y también río al último. Ok, el poder de la atracción existe en el ser humano, Carlos José. ¿Te ves como la campeona de esta temporada? Sí. ¿Como la mejor guerrera de esta temporada? Me veo como la mejor guerrera y me veo como poniendo una tercera estrella en el equipo de Los Fantásticos. Ok. Pamelita, ¿algo que quieras acotar? Está bien, o sea, ella siempre ha pensado así de esa manera, pero nada está dicho. Ya, el público lo sabe, nada está dicho. Tú podrás decir ahorita, yo soy la mejor guerrera o voy a ser la mejor guerrera, pero hasta el momento de la final nada se sabe. Todo puede pasar, todo. Así que nadie cante victorias hasta el final. Correcto, muy bien. Esas son las palabras de Pamela Echeverría. Nada se sabe, veamos qué ocurre el día de la competencia. Solo Dios sabe lo que pueda suceder ese día, Carlos José. Es verdad, es verdad. Solo el día arriba. Ok, solo Dios y bueno, y veces Sara también. Y las lesiones que uno nunca sabe. Miren lo que ahorita pasó. Lamentablemente Jocelyn se lesionó. Ella es un buen aporte para su equipo, por eso uno nunca sabe. Eso es terrible, lo que acaba de pasar con Jocelyn es una... Esperemos que se pueda recuperar. Esperemos que sí. El doctor dijo que era solamente el cimbronte, el golpe, nada más. Ok, gracias a Dios. Yo creo que todo va a salir bien. Pero, ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención y qué es lo que me tiene pensando todavía? Porque el equipo fantástico tiene un excelente contingente masculino. Tienen a Juan del Valle. Tienen a su propio capitán, que está mejor que nunca. Ahora Toño está haciendo cosas espectaculares en la cancha. Tienen a Fercho. Tienen a Fercho, que está haciendo cosas espectaculares también. ¿Quiénes serán los dos que lleguen a la final? Eso es lo que quisiera saber. Vamos a verlo. Ya sabe, dice Fercho, que él ya llega a la final. Que para eso se ha preparado. ¿Te imaginas que le toque enfrentarse a Fercho con Juan? Sería un enfrentamiento súper interesante. Eso será lo bueno. El todos contra todos cuando sea el mejor guerrero. Increíble. Sí, señores, los miembros del jurado están aquí. El jurado está listo y quien arranca esta noche es nuestro querido Roger Guillén. Seguimos con la salsa choque. ¿Qué pasó? ¿Ya dejó de pelear con esa chaqueta de Carlitos Menéndez? Se la devolví a Menéndez porque me quedaba un poco floja. Ok. Muy bien. Arrancamos con Roger Adrián Guillén. Estamos listos. Pero antes tenemos el ensayo de Rayo. Así es, vamos a verlo ahora. Por si acaso se te están haciendo complicados los pasos para la salsa choque. Para nada. San innato. La salsa choque está en mis venas. Ah, sí, se nota bastante. El próximo, el próximo radio show. Ya, ¿y qué pasa si digo dos nombres? A ver, ¿cuántos nombres tú? Guillermo Toscano y Luan Montoya. Ah, esos huesos ya pasaron de moda. Ya cuántos años aquí en el programa. Ya necesitamos un nuevo radio show ya. Eso he llegado yo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Carlitos que cuando quiera le presto mi chaqueta. Ya estamos listos con el señor Roger. Pero para pijama. Adrián Guillén. Ok, Cedeño. Sí. Ya me sé. Los nombres y apellidos están por Carlitos José. Ok, estamos listos, mi querida Angelita, con Roger Adrián Guillén Cedeño a la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. If everybody hadn't earned serving USA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ay, Dios mío! Se fue al agua. Esperemos que no se vaya el agua con su show en ese momento. Es soberbio el baile de Roger. Soberbio, increíble. Me pareció espectacular. Tatiana Roa, la escuchamos. A ver, antes que nada quiero mandarle un saludo a mi hijo. Hoy es el cumpleaños de mi hijo, Nabil. Mi amor, te amo. Hoy cumple 19 años, uno de los reyes de mi vida. Quiero que sepas que te amo muchísimo, que te deseo lo mejor y que seas un hombre de bien, un hombre trabajador, un hombre profesional y de amor del que recibe siempre. Mi amor, te amo. Feliz cumpleaños. A ver, usted es reincidente, usted es reincidente, usted ni porque todo lo que le sucede usted no entiende. A ver, ya hizo la vez pasada, hizo de viejito también, le fue mal. Pero me fue mal en esa época. Y ahora, ¿cómo cree que le va? Me fue mejor. Peor. No, me fue mejor. A ver, Roger. Recordemos que la salsa choque, ¿qué es? Es una huelga de barrio, de grupo, donde si cogemos un elemento, ese elemento nos ayuda a contar una historia y reímos y jugamos todos. De repente eres un viejo que está ahí, un viejito, que mira a las chicas, comienza a bailar, de repente tiene quinesis de viejito y va un momento que se olvidó la quinesis y resulta que baila súper bien. Y de ahí saltas y yo no sé en qué momento saltó y está en el mar. No, a ver, le voy a explicar la temática si no está entendiendo. La ropa de playera es un viejito que al principio, como usted dice, no podía ni bailar. Lo que me pasa a la chica es que me da una pastilla, que me tomo esa pastilla y yo me activo. Ah, ya, 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 y de ahí, y de ahí como por efecto. Una pastilla pepa. Y de ahí esa pastilla pepa. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? Yo no estaba en la playa, estaba en montaña. Ah, estaba en montaña y por obra de magia sale en la ola, ahí en el mar. Ok. Bueno, bueno, realmente a mí me quedaste viviendo muchísimo. Y para terminar, al final se me va el efecto y ahí me da un paro cardíaco. Está igualado. Qué bueno, fue lo mejor que hizo. Patricio Pareja. Qué buen libreto. Bueno, yo sí le entendí un poquito la fórmula de su show. Pero en realidad sí, todavía trató de bailar salsa choque, pero ahí está mi negra que le enseña a bailar. Porque la verdad es que le falta muchísimo. Lo trató de hacer, pero yo sé que esto es un show, ¿verdad? Y a la gente le gusta y quiere verlo a través de la televisión algo bonito. Así que... Pero te faltó, ñaño, la verdad es que vi algo y después tú viste en la tabla de disque hawaiana, ¿no? Y después te tiraste al mar, qué sé yo. Bueno, para hacer historia está bien, bueno, pero te falta, te falta. Métele más ñeques. Ok. Carlitos. A ver, Carloncho. A ver, eh... Dios mío. Fue una novia. Era Harry Potter. Con lo que contó Harry Potter por partes, ¿no? Porque fue larguísimo ese cuento. Siete felices. Me imagino. Bueno, a ver, a mí me gustó hasta que te dieron la pastillita que tú dices. Hasta allí. Porque te veía mejor bailando salsa choque como viejito. Que luego, exactamente, la pastilla que te tomaste estaba caducada porque no causó efecto. Hasta ahí me gustó. Ahora, lo que voy a felicitarte es que te aprendiste toda la coreografía. Pero califíqueme hasta ahí. ¿Cómo? Califíqueme nomás a otra pastilla. Creo que va a ser peor que lo califiquen hasta ahí. Sí, y aparte de eso, producción. Nos han mandado tres huesos esta semana, ¿no? Estos días. Tres vienen. El resto solo... No nos adelantemos, Carlitos. Agradecimientos. Este, Roger, rápidamente. Quiero agradecer a Ingrid, a Salomea, a todos los chicos, a Fernando Vélez. Bueno, un saludo también para la mamá de Sebastián que nos ve todas las noches en Quito. Un beso para ti también, cariño. Ok, muy bien, lindo. Ahora sí, Carlos José, buenas recomendaciones. Chigas, chigas, claro, chigas, chigas. Ya se le pegó. Chigas, chigas, claro, chigas. Por un poco. Y ya volvemos a más de BLN, la fábrica de Guerrero. ¡No! Ok, qué lindo, gritar los goles. ¡Claro! Claro que sí, Carlos José. Ahora sí, seguimos como a shows porque llegó el momento de Tufiño. Pero antes, vamos a ver sus... Ah, no, no hay ensayo. No vamos directo con Tufiño. Ok, a la cuenta de... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Todos quieren plata, nadie quiere trabajar. Deje, está hablando, trabajo pa' lo mío. No guardo la plata, se hizo pa' gastar. Pa' que no esté hablando, no soy un mantenido. Andan hablando que no he pagado el arriendo. Y ellos todos lo andan empeñando. Que en la quincena me la estoy bebiendo. Yo no entiendo pa' qué estoy trabajando. Andan hablando que no he pagado el arriendo. Y ellos todos lo andan empeñando. Que en la quincena me la estoy bebiendo. Yo no entiendo pa' qué estoy trabajando. La plata es mía, no es suya, no es suya. La plata es mía, no es suya, no es suya. La plata es mía, no es suya, no es suya. Yo bebo cuando quiero, así que deje su bulla. Que lo que, con que lo que, le metemos como él, quieren cumplirme pero nadie le llega Esto es el zoom pa' mover, pa' que tumbe pa' los pies, entre más jable más el negro se pega Que lo que, con que lo que, le metemos como él, quieren cumplirme pero nadie le llega Esto es el zoom pa' mover, pa' que tumbe pa' los pies, entre más jable más el negro se pega Andan hablando que no he pagado el arriendo Y ellos todos lo andan empeñando Que en la quinceana me la estoy bebiendo Yo no entiendo pa' qué estoy trabajando Muy bien Oye me encantó Angelita, me encantó Una buena propuesta para esta noche Divertida, se lo vio muy cómodo a Tuffy Vamos a ver si le gustó a la reina de la quinesis Tatiana Roa Se lo veía, a ver, se lo veía muy cómodo Pero como que estabas en un ensayo Yo sentí que estabas ensayando Tu energía era la de un ensayo No te veo mijito, no te veo Ponte para acá, por favor Ya, este Yo sentí que tu energía estaba como un ensayo Tú bailas A ti, tú tienes proyección Cuando tú te has presentado has tenido buena proyección Sin embargo esta noche Sentí que estabas a media ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Ok, Patricio, lo escuchamos Antes de todo quiero enviarle a que hay un agente público de Machala para Lely Chávez Lely Chávez, saludos para ti, aquí está tu familiar aquí en nuestros estudios Bueno, yo te voy a contar algo Yo sí lo vi alegre, sí como que el movimiento estuvo muy divertido Pero le faltó la salsa choque O sea, la salsa choque, no sé Hasta a los mismos bailarines le faltó algo Pero yo sé que como el chico no baila tanta salsa choque No se pudieron esforzar más Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Tatiana No le pusiste todas las ganas Y tú bailas, o sea, tú sí sabes bailar No sé si es salsa choque Pero le metes un ritmo por ahí Pero bueno, hoy día no sé qué le pasa a los muchachos Pero los shows están medio flojos Ok, Carlitos Menéndez A ver, en cambio a mí sí me gustó Aparte al lado de las tres participaciones anteriores Tú eres pero Bruno Mar Es que es verdad, es verdad Y pues, ok, pero de allí a mí sí me gustó Hubo energía, me billetearon dice No, sí hubo energía, a mí sí me gustó bastante la presentación Ok, muy bien Le gustó a Carlitos Eso es algo imposible Es algo importante creo yo Hasta ahí voy un pasito ahí como que quiero y no quiero Pero yo con eso ya me motivo un poquito más Entonces por eso me pone feliz Y bueno, quiero agradecer a Dioses Company A Loquillo y a gracias a Torito también por hacer la magia Así que muchas gracias Ok, muy bien, excelente trabajo Tenemos más shows Pero antes de eso yo quiero contarles qué se viene Aquí tenemos a nuestro siguiente show Miquel y Angelita, ¿de quién se trata? Cuénteme Está preparado nuestro querido Luan Montoya No tenemos ensayos, vamos directamente con su baile Luan está listo con su salsa choque Y se presenta A la cuenta de cinco Cuatro Tres Uno Ahora Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. 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 Vamos a ver en el video la burla de los chicos que se declaran, se autodeclaran los futuros reyes del show y hacen de menos el trabajo del señor Yamil. Póngalo, por favor. ¿Por qué te ríes del baile de Yamil? No me estoy riendo, no me estoy riendo. O sea, yo siempre sonrío, yo estoy viendo nomás su baile. ¿Y Quesito también se está riendo el baile de Luan? Ese pelado sí es así, Quesito sí es así. El mal sí se ríe porque ya dice que va a ser el rey del show de tu madre. ¿Por qué te venías riendo del baile de Yamil? Pelado Dylan me hizo un comentario que me dio risa. Yo lo vi a Luan riéndosele a Yamil. Sí, yo también vi lo mismo. Eso no puede ser posible. ¿Por qué te le ríes a Yamil? Yo no me le río, solo que... Es que yo siempre sonrío, yo no puedo estar... ¿Me entiendes? Cuidado, cuidado va a aplicarse aquí la de que ríe último ríe mejor. No, 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 jamás. Yo no me reiría ni me burlaría nadie. Está bien, excelente hacer ese choque. Mira, escucha los comentarios del jurado. Tus debilidades son muchísimas. Considera que las cosas van en viento y en popa, ¿ya? Puede ser la primera vez que participes. Para mí la última. ¿Qué te puedo decir de Luan? Yo creo que mejor me ahorro los comentarios porque Luan ahorita es insignificante. ¿Sabes lo que a mí me dijo Luan? Me dijo, y peores cosas vendrán, dice la Biblia. Porque aquí solo bailamos queso y yo. Y cuando el río suena porque pierdas traje también. Solo bailamos queso y yo, los demás nadie baila. Es verdad, es verdad. Si tú te pones a ver, solo es... Me sorprende, sí, de que eso. Me sorprende porque él es de mi equipo y creería yo que debería apoyarme, pero... Capaz que porque sabe bailar se cree la gran cosa. No sé, debe ser eso. Pero estoy dando lo mejor de mí. Quizás sí, me confundí en la primera parte, pero... Vamos a mejorar, vamos a mejorar. Mira tú. Mira, a favor del pollito manaba, Yamil, ya no es pollito. Puedo decir que es una persona que sigue los consejos que se le dan y obedece mucho a la producción. Mira, estaba subito de peso y ahora está bajando full. O sea, pienso que recién está empezando, nadie nace sabiendo. A mí en algún momento me dijeron un refrán que a mí me encanta. Que es que el más grande de los lobos un día fue un cachorro. Así es. Así que hay que tener mucho cuidado con los cachorros. Ahora, Carlos José, ¿será acaso que Luan y Queso se sienten tan confiados de poder ser los nuevos reyes de BLN? ¿Luan? No, no, en realidad yo no estoy confiado porque yo empecé igual que... ¿Competencia? ¿Sientes que tienes competencia? Sí, sí siento que tengo competencia porque no hay que subestimar a nadie. En realidad todo puede pasar, pero esta vez yo sí estoy preparado y sí estoy enfocado para ganar. No me importa contra quién, o si estén preparados o no estén preparados. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que nunca me burlé de él, sino que el bail estaba gracioso y por eso me reía, pero no, o sea... Pero ¿cuál es la diferencia? Pero nada, no, y además justo hoy, justo hoy le dije... No, justo hoy atrás de cámara yo le dije a él que nada que ver, o sea que nunca me va a burlar a nadie y que lo hace bien porque antes lo hacía peor. Ok, no, no, no entiendo. No sé cuáles son las palabras de Yamil. No lo ayuden mucho, Queso. Yo lo único que puedo decirle a Luan y a Queso es que no se confíen porque pueden volver a llamar a los chinos antiguos de BLN. Así que cuidado chicos, nada se ha dicho. Ponte que venga de sorpresa, qué sé yo, que entren de sorpresa el chino Chang. No sé, que entren de sorpresa el chino Sosa. Puede pasar, puede pasar, cuidado chicos. Yamil, rapidito, algo que quieras concluir. Mira, yo solo quiero decir algo, así como ustedes empezaron, estoy ahorita, ya. Y si ustedes... Y dice que no se burla, mírelo, y dice que no se burla. Jamás empecé, así dice, ya. Y así como ustedes se rieron, yo estoy dando todo lo mejor de mí para llegar capaz a su nivel. Y me sorprende de Guillermo, ¿por qué? Porque Guillermo es una persona que se ha venido desde abajo. A Quesito se le está pegando lo de Sarita pero en baile. No, 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 no voy a llorar. Para nada, o sea, para nada. Yo siempre lo digo de broma, pero él sabe que nada que... Mira, cuando en los gemelos fantásticos había un gemelo que se las sabía todas y el otro que era más sencillito. Yo pensaba que tú eres el más sencillito. No, Yamil está llorando chicos. Yo nunca, nunca le dije... No, perdóname, perdóname. No, no sean así, pobrecito Yamil. A Yamil se le están saliendo las lágrimas. No, ven acá, ven acá, ven acá. No, pobrecito, no sean así. No, mira, lo que pasa es que yo el día viernes saliendo de aquí, me fui a la clínica en la madrugada y pasé súper enfermo. Entonces a pesar de eso sí siento que es un buen show y nada, voy a mejorar y ya. Lo dilo, lo dilo. Así se comienza, tranquilo. En serio, es humildad porque yo creo que tú eres el ejemplo aquí para nosotros y en especial para mí, pero no sé por qué te crees la gran cosa. No, no, en realidad no me estoy creyendo la gran cosa. Yo, yo en realidad, yo estoy muy consciente de dónde vengo. Tal vez ahorita se me vea un poco prepotente y todo, pero, pero en realidad yo no me burlo de nadie, ni me creo el mejor. Tengo que creerme el mejor, pero yo solito, sin andarlo diciendo. Yo no ando diciendo nada. Entonces, si de alguna forma, no, si de alguna forma yo te afecté o te hice sentir mal o crecido, yo te pido disculpas porque en realidad yo empecé desde abajo y yo estoy muy consciente del... No llores. Ok, ya, listo. Ya, ya. No, lo que quiero decir es que todo el mundo sabe que yo siempre aquí bromeo y no creo que él se lo haya tomado en serio, porque obviamente yo hago lo mismo y no creo que piense eso de mí. Yo, perfecto, tranquilo, que sí, ya no te preocupes. Para cerrar, yo también quiero decir algo, lo que pasa es que está mal burlársela a Yamil porque él ensayó desde la semana anterior, entonces se esforzó mucho. Chicos, ya basta, no le siguen haciendo bullying. Tenemos artistas invitados. Mañana, en el Rey del Show, ahora llega el turno de Toño, Fercho y Queso. Yo quiero volverte. El Rey del Show, ahora llega el turno de Toño, Fercho y Queso. Yo estoy listo. ¡Ecuador! ¡Belen en la competencia! ¡Belen en la competencia!